Se me han preguntado recientemente acerca de las promesas de Alvise Pérez. Sí, porque Alvise es reconocido por llevar un tipo de política bastante peculiar, una política a base de promesas. Sí, prometió, en caso de ser elegido como eurodiputado, la publicación de una serie de datos, información sensible sobre ciertos políticos españoles que sacudiría la política española. Cumplió con esa promesa y de no haber cumplido. ¿Por qué no lo ha hecho? Y también ha prometido eso de sortear su sueldo mensualmente entre un número de personas que se hayan apuntado y hayan cedido bastante datos personales a su cuenta a través de una cuenta que dice que está hecha con blockchain, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cumplirá con esta promesa? Venga, vamos a analizar esa política de promesa, política a base de promesas de Alvise, con el fin de extraer algún tipo de conclusión. No te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Roberto, ya le ha dicho que va a donar su sueldo como eurodiputado. ¿Qué lectura le das a eso? A ver, el David contra el Goliath. El transmitir la imagen de un político limpio. Deseabilidad social, básicamente. Hacer algo que sabe que la gente va a apreciar y por lo que sabe que va a ganar votos y les va a valorar. Al margen de que puede ser que ese dinero sea una cantidad mínima respecto a otro dinero que ingresa no sé de dónde, ¿vale? Entonces, será que no necesite ese dinero. Al margen de estar creando una nueva forma de hacer política más directa, que es parecida casi a los puntos del carnet de conducir, te diría yo, o a los puntos de la compañía, puntos de fidelidad de las compañías de vuelo, está utilizando una estrategia de marketing que se ha utilizado muchísimo. En España se utiliza también con los puntos de la gasolina, los puntos de comprar en un supermercado, que al final del mes tiene una serie de puntos y tiene una serie de ventajas, ¿no? Crear ese tipo de fidelidad. Al final, tú estás generando un, ¿cómo se dice? Una estructura, ¿no? Por la que mensualmente la gente va a estar pendiente de ti para saber si gana o no tu sueldo, los 8 o 10 mil euros mensuales, ¿no? Es como, al final, se convierte casi en una lotería, ¿no? Al igual que personas que compran todos los días los boletos de la lotería o semanalmente, ¿no? Y están pendientes de si ganan, pues, a veces está tratando de convertir en pendientes de él toda una serie de personas y al final, por estar pendientes de él, también van a recibir noticias, van a estar más informadas, van a estar más cerca, claramente, él va a tener más probabilidades de poder influir transmitiendo información. Luego también se le ha criticado porque pedía muchísima información a las personas que se apuntan en la plataforma para recibir el sueldo, tienen que dar el correo electrónico, el número de teléfono, su dirección de algunas redes sociales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso, todo esto son, en fin, discusiones necias, porque en el fondo es evidente. Dice que es lo que quiere crear, quiere crear como una lotería mensual por la que todo el mundo que está pendiente, un día al mes, va a recibir la información de quién ha ganado. Y ese quién ha ganado, para ser publicado, su nombre, y para ser publicado en las distintas redes sociales, ser etiquetado, pues, necesitará dar su permiso, al igual que sus direcciones. Por tanto, yo no le veo un uso fraudulento de esa información, aunque siempre se puede hacer, porque al final estás generando una base de datos, que, bueno, te puede servir para muchas cosas, ¿no? Pero en el fondo, entiendo que lo que él ha creado tiene que seguir las normas de protección de datos, por lo que tiene que dar permiso para todas esas cuestiones y tienes que proporcionar esos datos. Te digo una cosa, y a mí me ha pasado que tuve la mala... cometí un error en el último viaje, en un último viaje, de alquilar un coche que a la postre era eléctrico, ¿vale? Y a mí me sorprendió la cantidad de datos que tú tienes que dar para repostar con un coche eléctrico. Uno de gasoil o de gasolina, vas, pagas con la tarjeta, metes, enchufas, te da el combustible y te largas. Pues en nosotros tienes que dar... Tienes que bajarte una aplicación, dar un correo electrónico, dar una serie de permisos, la matrícula del coche, conectar la aplicación al coche. Por tanto, cada vez que reposta, te leo un montón de información del coche, el kilometraje que tiene, el lugar donde estás. Estamos dando mucha más información para cuestiones a las que nos están obligando desde organizaciones gubernamentales que para esto, y esto es voluntario, si quiere la DAE, si no, no, pero si quieres repostar con un coche eléctrico, pues tienes que dar tu tarjeta, tienes que dar muchísimas más cosas, muchísima más información tuya, y no debería ser así. Deberías pagar, meter la electricidad, como haces con el gasoil, la gasolina, y ya está. Y yo no veo que se está criticando a las compañías eléctricas por pedirte excesivos datos personales para repostar el coche y por sustraer información de tu coche cada vez que repostes, ¿no? Bueno, y recuerdo una cosa, para ir cerrando el tema del Mise, que no lo hemos tratado, él prometió que iba a hacer pública una información que hubiese sacudido la política española. Es verdad. Y que, él lo ha dicho en un comunicado hace unos días, porque la gente ya le está diciendo, oye, lo prometido es deuda, y ese tío es otro que ha llegado a la política, y ahora tal, se olvida, etcétera, etcétera. O sea, dijo que esa información está, pero que ahora no es el momento. Está buscando la oportunidad, el momento para hacer el mayor daño posible. Así que veremos, veremos cuándo será ese mayor momento, ¿no? Bueno, capaz es otro Jaime del Burgo, que también Jaime del Burgo decía, voy a sacar el libro y voy a tambalear la monarquía y no seco nada al final. Sí, pero bueno, vamos a confiar en que realmente disponga de esa información, o a lo mejor la está fabricando. O a lo mejor la está guardando, como dices tú, para el momento propicio. Sí, yo confío en eso, en que realmente la disponga de ella, pero el verano no es un periodo en el que lo que vayas a hacer vaya a generar un impacto importante, la gente está muy desconectada y estará buscando el momento oportuno. En ese sentido, yo creo que va más con su personalidad el hecho de buscar el momento más que el hecho de lanzar faroles y engañar a la gente. En ese sentido, yo creo que es una persona bastante de palabra, aunque puede ser que la sed de poder pueda corromperle también en algún momento.